Música Nosotros en primer lugar felicitar al municipio, consideramos que es sumamente importante mantener viva nuestra historia, porque digo, esto nos va a permitir trazar un futuro mejor. Digo, conociendo de donde venimos nos ayuda a construir hacia donde queremos ir. Y la verdad que Argentina y nuestra provincia también y nuestro departamento también, es como que por ahí en muchas oportunidades, fechas importantes pasan desapercibidas. Y la verdad que este rol que está teniendo el municipio de reivindicar nuestros próceres, nuestros gauchos, nuestros líderes, nuestra historia más concretamente, para mí me parece excelente. Así que creo que es sumamente oportuno, como bien vos decís, un gaucho, un gran gaucho argentino. Y que, bueno, en donde hoy la globalización, los diferentes intereses, los diferentes posicionamientos que existen, verdaderamente postergan realidades, necesidades, que no podemos dejar pasar desapercibidos. Y creo que esto tiene que ver con esto, con reivindicar y con mantener esa memoria viva, que insisto, para mí es estratégica, central. Y por sobre todas las cosas, creo que ante planteos que nada tienen que ver con nuestra historia, reivindicarla permanentemente creo que nos hace muy bien.